Hola zampones, hoy vamos a hacer un arroz integral negro con chipirones y langostinos Los ingredientes básicos para el arroz negro son el arroz, a ser posible redondo y en nuestro caso va a ser integral y por supuesto la tinta, ya sea de sepia o de calamar El resto de ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta son unos chipirones bien limpios con sus patitas y todo Langostinos, que si no os gustan los podéis cambiar por gambas, una cebolla bien grande, unos cuantos ajitos Aceite de oliva virgen extra y sal, que ya sabéis que yo uso rosa del Himalaya, pero podéis usar sal marina Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros langostinos, ya que con las cáscaras vamos a hacer un caldo para el arroz Vamos a estrujar bien las cabezas para que suelten todo el jugo Vamos a poner 2 litros de agua a hervir junto con las cáscaras de los langostinos También le podéis añadir la cáscara de la cebolla y de los ajos bien limpios y una cucharadita de sal No os paséis con la sal porque luego la tinta ya de por sí es salada Esto lo vamos a tener una hora a fuego lento Mientras tanto vamos a ir desvenando los langostinos En realidad lo que vamos a hacer es quitarles la tripa Con un palillo lo vamos a clavar más o menos a la mitad del langostino A no mucha profundidad, tiramos y veremos que sale el intestino Con suavidad tiramos con los dedos y ya saldrá entero Esto lo descartamos y vamos haciendo lo mismo con todos los langostinos En cuanto al sabor no vamos a notar gran diferencia Pero a la hora de masticar sí, ya que evitaremos esa sensación de estar masticando arenita Que nos da esa tripa Ahora vamos a preparar el sofrito Empezamos con los ajos, le cortamos la punta Con ayuda del cuchillo poniéndolo en plano Aplastamos con un golpe seco Le retiramos la piel y luego cortamos en trocitos Usando el cuchillo o si tenéis un aparatico como este que tengo yo Pues lo vais a hacer mucho más rápido Lo he comprado en Aliexpress Ya sabéis que a mí me gustan estas chuminaicas Pero vamos que con el cuchillo se puede hacer divinamente igual Pasamos a cortar la cebolla Ya la tenemos pelada La cortamos a la mitad Recordamos que no quitamos la raíz Y cada una de las mitades la vamos a partir así en horizontal En tres o cuatro laminitas Lo mismo haremos en vertical sin llegar a la raíz Después cortamos en trocitos Y hacemos lo mismo con la otra mitad En la misma olla en la que vayamos a preparar nuestro arroz O si tenéis paellera mucho mejor Vamos a echar un chorretón de aceite de oliva virgen extra Y vamos a preparar nuestro sofrito Recordad que no hay que añadir sal Mientras se va pochando la cebolla con el ajo Vamos a cortar los chipirones Recordad que tienen que estar bien limpios Tanto por dentro como por fuera Lo que es el cuerpo del chipirón Lo vamos a cortar como de un dedo de ancho Y luego las patitas yo las voy a dejar enteras Estos tentáculos que se ven así más largos Si que los voy a cortar a la mitad Porque si no va a parecer que tenemos espaguetis en el arroz Y no es plan ¡Suscríbete al canal! Una vez que nuestra cebollita está pochada Añadimos los chipirones Revolvemos y dejamos cocinar unos 5 minutos Añadiremos nuestro arroz Revolvemos Y seguimos sin añadir sal Porque ahora es momento de poner la tinta Yo voy a usar un sobrecito de tinta Por cada 100 gramos de arroz Revolvemos bien Echamos nuestro caldo Volvemos a revolver Y ahora sí Probamos Y rectificamos de sal Si es necesario Es importante Que no volvamos a revolver nuestro arroz Si sentimos la necesidad Imperiosa De que el arroz se mueva Cogemos de las asas de la olla O de la paellera Y hacemos este movimiento De vaivén Cuando nuestro caldo empiece a hervir Ponemos el temporizador Para que nos avise 10 minutos antes Del fin del tiempo recomendado De cocción del arroz ¿Y esto para qué? Porque ahora es cuando vamos a añadir Nuestros langostinos En la parte de arriba Sin profundizar mucho Si queremos Con la ayuda de una cuchara de madera Podemos empujar ligeramente Y sin presionar mucho Los langostinos Un poquito Dentro del arroz Cuando el arroz Este cocinado Apagamos el fuego Tapamos con un trapo limpio Y dejamos reposar 10 minutos Pasados los 10 minutos Destapamos Y ya está listo para servir Espero que os haya gustado Tanto la receta Como a nosotros Zamparnosla Así que si la probáis Dejadme un comentario Y me decís Que os ha parecido No olvidéis Darle like al vídeo Y si aún no lo habéis hecho Suscribiros Es completamente gratis Nos vemos En el siguiente vídeo Zampones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!